No, yo creo que esto responde un poco al modelo de supervisión basado en riesgo. También se aplica a las intermediarias, es un tema que está en desarrollo, el análisis de los agregimientos patrimoniales que hoy día tienen las corredoras, las exigencias de los índices, son cosas que están un poco en la misma línea, digamos. Eso es suficiente una pregunta respecto a cortes de los tiempos. Uno esperaría que estamos, lo que no quiere decir es que lo vamos a emprender todo, es mucho menos. Es como un análisis más profundo, digamos, porque es un mercado bien relevante, porque hay riesgos no menores, digamos, desde el punto de vista conceptual. Eso le hace pensar que hay una poca profundidad en el análisis de este momento. No, 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 quiero decir que son temas que uno tiene que estar realizando permanentemente. El máximo cuando uno está yendo a sus modelos de supervisión basado en riesgo es la industria. Superintendente, ¿qué avances hay respecto de los requisitos de la parte de la propiedad de las corredoras? A ver, es que ahí hay distintos temas. Yo dije que hay una norma, que es la norma 12, que es de las intermediarias de valores. Y que efectivamente estamos trabajando en una modificación, lo deberíamos poner en consulta, no quedó al plazo, pero supuestamente durante este primer semestre, lo consulta una norma que habla sobre el grado de información que tiene que entregarle la corredora al cliente, perfilar a cada cliente, perfilar en su riesgo. En el fondo decirle, mire, usted, este es su perfil de riesgo. Ahora, yo le recomiendo para ese perfil esto, ¿no es cierto?, por ejemplo. La persona va a ser soberana y decirme, ¿sabe qué más? Muchas gracias, pero yo voy a hacer lo que me parece. Evidentemente no nos puede encontrar la libertad. Pero tiene que haber buena constancia, por ejemplo. De que efectivamente se lo perfiló y se le dijo, mire, este es su perfil de riesgo, por ejemplo. También tenemos otros temas, ¿no es cierto?, en que ellos tienen que hacer un disclosure, una apertura respecto a los conflictos que pudiesen tener, los conflictos que pudiesen tener o decir, mire, yo recomiendo esto. Mire, la corredora mía en el departamento de estudio recomienda esto mismo, se lo digo. O yo recomiendo el instrumento de otro informe. Pero hacer unos disclosos, o mi corredora, mi intermediario, tiene cartera propia. Téngalo presente, para explicitar un poco el evento del conflicto. Eso en cuanto a la intermediaria. Uno podría pensar en otras cosas, pero tiene que ir con ley, con respecto a otros asesores de inversión. Hoy día no es tan regulado que uno podría poner ciertos elementos comunes. ¿Pero y cuál es el que no tenga cartera propia, ojalá? Es que es un tema complejo, es un tema complejo. Porque ellos lo necesitan como capital de trabajo, muchas veces, digamos, para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, tienen la suerte de uso de capital de trabajo en varios de ellos. Uno dice, mire, si nosotros estamos haciendo, para poder operar, para poder, ahora, tal vez, una cantidad, en algunos casos, muy inferior a la que algunos tienen. Pero que haya algo, entonces, por eso es difícil llegar y decir, mire, no tenga nada, digamos. Más allá de esas cosas que uno siempre está, lo tiene mejor revisión, te diga. Pero no es tan trivial, digamos, porque lo que más parte es como un insumo, porque ellos tienen que vender, vender acciones y todo, y es un cliente que me falló, digamos, o que está, entonces yo puedo poner las mías, usar las corredoras, y puedo hacer los puentes, cosas de ese tipo, digamos. Entonces, de esa perspectiva, algunos lo usan para agilizar su operación. No, 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 no.